Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Todo bien. Estamos en el fin de semana descansado, más o menos. Más o menos, ahí. Bueno, a ver, pues, quiénes andan por acá, si vamos comenzando. Vamos a ver, para este día tenemos el tema de filtros. Vamos a ver primero cuántos hay acá. Hacen todavía que ingresen varios. Bueno, mientras van llegando, quiero consultarles a ustedes. Por lo menos los que están acá. ¿Cómo van con las evaluaciones diarias? No les han llamado todavía para decirles que se ponen al día. No sé cómo están ustedes. Ya creo que ahorita ya tendrían que llevar a haber hecho... Hay uno de medio curso. No sé si el viernes lo hicieron o lo hicieron hoy. Ya lo hice. Ya, ya lo llevo. Ok, Miguel, excelente. ¿Cuántos son los que... Es que creo que es uno por sesión, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, bueno, por sesión. Ok. Bueno, pues, vamos a ver si... Ok, Reinaldo, gracias. Sí, les pregunto porque si no después les van a decir. Bueno, vamos a ver a la parte de filtros ahora, solo que antes de verlo vamos a terminar de revisar algunas de las cosas, de las funciones. ¿Me recuerdan ustedes qué funciones son las que estuvimos viendo el viernes? ¿Qué nuevas funciones fueron las que vimos? Bueno, las básicas como Max, Mini, Contax. Ajá. Ok, vamos a ver. Empiezo nuevamente aquí con las preguntas. Este... Una facilita, vamos a ver, para Flor. Flor, ¿qué es lo que me hace la función Min? ¿Qué es lo mínimo de un promedio? Ok, démonos con lo primero, está ahí, con el mínimo, no de un promedio, porque esa ya es otra cosa, y esa es la función promedio. El mínimo me va a dar el valor mínimo de X cantidad de celdas que contengan un valor numérico, a cualquiera que sea, puede ser donde haya sumas, donde haya promedios, donde haya cualquier cosa, pero la función mínimo, al igual que el Max, me va a devolver un valor con cualquiera de las que sea, mínimo o máximo. Vamos a ver, vamos a preguntar a Miguel. Miguel, ¿qué hace la función contar? La función contar, ¿qué hace? No me recuerdo, la verdad. Va, pues vamos a ver que le ayude acá Melvin. Melvin, ¿qué hace la función contar? Si no me equivoco, que me recuerdo yo, cuenta como las, creo que me he olvidado, como las filas o las celdas, la cantidad donde están los datos. Creo que contar es eso, creo que contar es eso. Ok, vamos a ver qué dice Reinaldo, si está de acuerdo. Está de acuerdo Reinaldo, ¿qué dice usted? De lo que me dijo Melvin. Creo que no puede quitar el mute. Sí, pero yo creo que no lo está hablando, creo que no se lo ve. Ah, creo que está aquí viviendo, aquí. Ah, pero ¿qué celdas, Reinaldo? ¿Qué celdas? ¿Qué celdas son las que cuentan? No. Vamos a verla. Una última, ¿a quién le preguntamos por acá? Ah, Rosy, tal vez Rosy nos dice, Rosy, ¿qué hace la función contar? Ah, ¿quién escribió por acá? Ah, cabalba, ahí está. Para contar los números en un rango. No. Vamos a ver. Me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Muy bien, Sonia, muy bien. Eso, eso es. La función contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos de qué tipo? De datos de tipo numérico. Eso es lo que hace la función contar. Me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Vamos a ver rapidito, vamos a aplicarlo acá. Para recordarlo. Voy a hacer una matriz acá. Me acuerdo si la habíamos hecho anteriormente, pero lo vamos a hacer nuevamente aquí. Si ustedes lo tienen, saben de qué. De que esto no nos va a llevar para tiempo. Vamos a poner el aleatorio. Vamos a ponerle entre 100 y le voy a poner 600. Para no hacer mucho, hasta aquí lo voy a hacer. Este lo voy a eliminar y este lo voy a eliminar también. Vale. Ok, si tenemos eso ahí, vamos a poner acá, contar. Y lo que hace contar, dijimos, es que me cuenta la cantidad de datos, de celdas que contienen datos numéricos. En este caso, como están todas esas, me da 55. Eso es lo que hace contar. Y la función contar punto blanco, ¿qué hace? Recuerden ya ustedes que es la función contar punto blanco. Esa creo que no la vimos. ¿No la vimos? No llegamos de ahí. No, esa es punto blanco. Ok, y con Tara. Con Tara, sí. Es que son como las columnas, ¿cuántas columnas creo que hay? No. Son las celdas no vacías. Exacto, exacto. Son las celdas no vacías. Entonces, acá, con Tara, me cuenta. Miren que en este caso tienen, empieza con dos argumentos, pero hay más, ¿verdad? Entonces, hacemos una sola selección de toda la matriz y ahí tenemos que son 55 también. ¿Por qué? Porque lo que hace la función contara es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Eso implica que cualquier tipo de datos que tenga, me lo va a contar. Entonces, veamos de una sola vez la otra. La que no habíamos visto, que es la de contar punto blanco. Contar punto blanco. Que hace la función contar punto blanco. Lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas vacías. Vamos a poner acá. Y solo que fíjense que en el caso de esta función, solamente tiene un argumento que es rango. No tiene aquí el número uno, el número dos, sino que es un solo argumento. Significa que debemos de hacer la selección de toda la matriz para tener todo abarcado y no vayamos a tener problema de que se nos quede algún dato. Y aquí nos devuelve un valor de cero. ¿Por qué? Porque en ninguna de estas celdas se encuentra totalmente vacía. En todas hay un tipo de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Recuérdenme cuáles son las dos teclas que me eliminan el contenido de una celda. ¿Cuál es lo que estuvimos hablando de esos? ¿Qué es control Z? No, Ale. No. No. ¿Qué hace control Z? Miguel, vamos a ver si se acuerdan. Miguel, ¿qué hace la control Z? A ver aquí quién me está escribiendo. Exacto. La niña Ada ya apareció. Ella andaba de vacaciones. Esa es la misma. Suprimir y delete es la misma. Solo que como es una en inglés y otra cuando tienen un español. Pero es la misma. Ok. Esa es una. ¿Y la otra? Deshacer acciones. No. Ah, espérame. Esa es la de control Z, ¿verdad, Miguel? Control Z me sirve para deshacer acciones. Muy bien. Ahí estamos bien. ¿Y control Y para qué es? ¿Qué sería lo contrario de deshacer las acciones? Rehacer. Exacto. Muy bien. Para rehacer. Y control X, ¿para qué me sirve? Para cortar. Para cortar. Muy bien. Exacto. Para cortar o mover. Ahí estamos. Esos son los que se utilizan. Entonces, combinación de teclas para eliminar el contenido de una celda, ¿habremos utilizado alguna? Combinación, recuerden. Ya me dijeron dos teclas, pero yo digo combinación de teclas para eliminar el contenido de la celda. No, ¿verdad? No hemos visto, sino que control Z, ya me lo dijeron, es para deshacer acciones. Es decir, y eso quiero que quede claro. Si yo me posiciono en esta celda y yo le doy suprimir o delete, que es lo mismo, y yo luego le doy control Z, ahí estoy, no estoy haciendo nada, porque estoy deshaciendo, no estoy eliminando. Si le doy acá control Y, pareciera como que yo estoy eliminando, pero no, ahí estoy rehaciendo la acción que yo tenía. Eso quiero que quede claro y que no se les olvide. Control Z, deshacer acción. Control Y, rehacer acción. Y las teclas, las únicas teclas que nos sirven a nosotros para eliminar el contenido de una celda, ojo con esto, ojo con esto, estoy hablando de la celda para el exacto, eliminar el contenido de una celda, es o bien suprimir o el backspace, con sus diferencias, con sus diferencias, ¿cuáles? Primera, vamos a ver, hago la selección, por ejemplo, no, me voy a ir a una celda nada más. Ya vieron que en la anterior utilicé el suprimir y lo eliminé. Si yo acabo, utilizo el backspace, miren qué hace. Elimina, pero ¿qué pasa? Me deja en modo edición, o sea, queda ahí todavía blinqueando ahí el cursor, esperando que yo pueda editar. Esa es una de las diferencias entre backspace y suprimir. Otra, si yo hago una selección de celdas y yo presiono suprimir o delete, elimino todo el contenido. Si yo utilizo siempre en esa misma selección el backspace, me va a eliminar nada más el contenido de la primera celda, pero me lo deja también en modo edición, pero solamente es la primera celda y lo demás queda ahí. Eso es nada más para el contenido. Eso que significa que si nosotros le damos a todas estas celdas algún tipo de formato, si yo presiono ahora suprimir o delete, elimino el contenido, pero el formato se mantiene. ¿Qué debemos hacer para eliminar el formato? ¿Qué me iba a decir? En borrar. Ajá, aquí en el grupo de edición, ¿verdad? Borrar y acá borrar. Bueno, dependiendo, si quiero el contenido es lo mismo que le esté dando delete o suprimir. Formato se va todo, pero menos el contenido. Y si le doy borrar todo, ahí sí, se va contenido y se va también el formato. ¿Ok? Eso recordemos, no se nos olvide. Ok, ok, Reinaldo. Ahí si se queda en algo, me avisa, por favor, para poderle ahí refrescar. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Ah, ahora, como nos habíamos quedado con eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con contar punto blanco? Aquí tenemos uno. Voy a utilizar en la otra celda, le doy backspace y también me elimina. Vean que ya me cambió el de contar, contara y contar punto blanco, porque encuentra dos espacios o dos celdas vacías. Pero si yo me voy en esta celda y yo le doy un espacio, vamos a ver, el espacio me elimina el contenido de la celda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me elimina o no me elimina el contenido de una celda al utilizar la barra espaciadora? Lo elimina porque lo reconoce como que usted va a editar. Entonces, el contenido que ella tiene, se lo estaría como suplantando, por decirlo así. Eso solo si usted edita. Ok, y de estas, Ale, ¿cuál me cambiaría? ¿Cuáles valores me cambiarían de acá? ¿Me cambiaría contar? Ahorita solo no me cambiaría. Contara, cambiaría. Tampoco le estaría contando porque seguiría contando. Si le agregara contenido, siempre y fuera numérico, le estaría contando igual. Ah, ok, vaya. Pero ahorita yo solo le he dado la espaciadora. No le he dado enter todavía. No le voy a agregar nada, sino que solamente le di ese espacio. Si le diera enter, el contar punto blanco me cambiaría. Ahí sí no sé. Ahí ya no, dice, ya no. No cambia. No cambia. ¿Qué me cambió? Contar. Contara no me cambió. Y vean esto también. Ahí anoten en algún lado. ¿Saben ustedes cómo poner comentarios? Así, rapidito. Vaya. Digamos, se posicionan en una celda cualquiera. Menú contextual. Y le dan insertar comentario. Y ahí le ponen ustedes el comentario que ustedes quieran. Ve ahí. Solo escriben. Y después, cuando se van a... ¿Cómo se llama? Se posicionan ahí solo para tener comentario. Para poder ver lo que tiene. Si usted lo quiere quitar, se va nuevamente ahí. Le dice... Bueno, si lo quiere ocultar, le da a ocultar. Si lo quiere eliminar, le dice eliminar. Y ahí se elimina. Eso es para poder comentario. Para los que trabajan con el Office 365, ahí van a ver un poquito de cambio. Ya no van a ver ese como post-it que se ve ahí, el amarillo. Esa... ¿Cómo se llama? El cuadrito amarillo. Sino que ya tiene una... Un interfaz diferente. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Por qué acá... Si aparentemente tengo tres espacios en blanco, ¿por qué no me toma en cuenta el contar punto blanco? Simple. Por lo que acá estoy utilizando ese espacio. Y miren que ustedes cuando vayan a trabajar ya con otras funciones más adelante, van a ver que una, una, un espacio que usted tenga le va a dar problema. Le va... Le puede complicar a usted la fórmula que esté haciendo. Entonces, fíjense bien por eso. Acá no tengo nada. Aquí no tengo nada. Visualmente pareciera que ninguna de las tres. Pero contar blanco solamente me da dos espacios. Perdón, me cuenta dos celdas. ¿Por qué? Porque ese espacio que yo dejé acá es como que hubiera un carácter. O sea, independientemente fuera un campo alfanumérico, un campo numérico, ese espacio ahí está. Por eso es que contara, como contara, me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Entonces, lo toma en cuenta porque hay un espacio. Contar sí cambia porque como este solo me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos, eso sí va a cambiar. Pero el caso de este no. Entonces, ¿qué tendría que ser? Si yo le doy suprimir acá, ahí sí. Ya me elimina eso. ¿Ok? Y ahí ya me lo elimina sin ningún problema. Hoy sí, ya me puede ver tres. Entonces, ahora voy a cambiar acá y le voy a poner A, A, A. Miren, aquí me cambia contar porque ya perdió un campo numérico. Me voy a otra celda. Le doy triple B. También vuelve a bajar. En esta otra, triple C, también contara no. Porque como contara, o nuevamente, lo que dijimos, me cuentan la cantidad de celdas no vacías. Y como esas celdas no están vacías, no importa que tenga un dato numérico o alfanumérico. Siempre me lo va a contar. ¿Estamos? Dígame algo. No me percaté de si eliminó el espacio en el... El de esta. Ajá, en la F13. Sí. Ah, ok. Sí, porque si le dejo espacio, donde quiera que yo deje el espacio, digamos, si yo acá le doy un espacio, ahí ya no me lo cuenta. Entonces tengo que eliminar. O bien con el backspace o suprimir cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Pero tiene que estar totalmente vacío. No tiene que haber nada. Ah, ok. Y la otra es... Hay más, ¿verdad? Hay muchas más. Pero ahorita vamos a ir por partes y a medida vayan ustedes avanzando, entonces se van dando cuenta de otras funciones más. Que ahorita tal vez algunas de ellas van a decir, ustedes no entiendo para qué me va a servir esta función. Bien, todas las funciones en Excel están porque en algún momento alguien las necesitó y vio la necesidad de que estuvieran. Entonces por eso es que están ahí. Sí, aunque parezca sencilla, pero de eso se utiliza. Vaya, una más que es la de, vamos a ver, moda.1. ¿Qué hace la función moda.1? De hecho, hay dos funciones que se parecen, son iguales, se parecen. Está la de moda.1 y solo moda. Si yo le pongo acá, igual moda.1, miren ahí está, moda.1 y moda. Pero la función aquí, la de moda, me aparece con un signo de admiración. Es porque esta ya es una versión o se utilizan versiones anteriores, por eso si yo me posiciono acá, me dice, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007. Imagínense desde el 2007 y versiones anteriores. O sea que este solamente está por ahí. Y así como esta, van a ver otras también que va a encontrar usted que tiene esto. Cuando tiene esto, porque le dice que eso está, es prácticamente por eso, solo por compatibilidad. Para que en algún momento quizás desaparezca, posiblemente. Eso es igual cuando usted utilice o conozca lo de concat y concatenar, que más adelante lo van a ver ustedes. Hacen lo mismo, solo que hoy la función ya no es concatenar, sino que es concat. Ya con esto se trabaja. En este caso es moda.1. ¿Y qué me hace la función moda.1? Lo que me hace la función moda.1 es que me devuelve el número que más se repite de una serie de datos. Entonces, igual que los demás, que aquí de todas estas, solo una es la que tiene un argumento. De ahí todos los demás tienen más de un argumento. Y vamos aquí solamente a utilizar uno, y es seleccionar todo esto. Seleccionamos toda la matriz, cierro la función y ahí me devuelve 502. 502 tendría que venir a buscar. Aquí hay uno. Tiene que ver. Aquí está. Vamos a ver dónde está. Aquí está otro. Ahí tengo dos. Como no tengo aleatorio, entonces ahí lo puedo cambiar. Ahí es 384. Aquí hay uno. Por ahí deben dar otro. Aquí está otro. Ahí está. Entonces, eso es lo que hace. El valor que más se repite es el valor que me devuelve acá. Eso es lo que hace moda.un. ¿Ok? Ok. ¿Tienen consultas o preguntas sobre esto que les acabo de mostrar? Vi unas... ¿Cómo se llama? Cuando ingresó la fórmula, vi que decía moda varios. ¿Para qué es esa? Ah, ok. Por ejemplo, aquí tenemos... Uy, no, no es eso. No. No, no para ustedes. Y a ustedes también no les he dicho lo otro, ¿verdad? De cómo se llama del asistente. Dice, este devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o rango de datos. Para una matriz horizontal, use transponer, moda, punto varios. Es que pasa que esta función, así como en todas, ya que preguntó eso, Ale. Esto es, Ale, porque en la... Si usted quiere ir directamente a un sector, a un segmento, a una... Dentro de una matriz, hacerle una búsqueda horizontal, entonces usted puede utilizar primero la función transponer, que esa es otra función, pero dentro de esa tendría que ir moda punto uno, que es, perdón, moda punto varios. Que eso lo que me hace es que... O lo que se conoce como cuando hace eso es una anidación de función. La anidación de función es meter una función dentro de otra función. Entonces, cuando usted tiene diferentes o quiere buscar diferentes valores que más se repiten, ya no solamente en una matriz solita, sino que en diferentes, entonces ahí es donde utiliza moda punto varios. Excel, Excel en general, cuando ustedes utilizan funciones como esta, o como un simple, y no recuerdo si lo hicimos con ustedes. Por ejemplo, aquí me voy a ver si se acuerdan ustedes. Si se acuerdan, es porque ya se los expliqué. Si yo selecciono acá la columna H, ¿cuál es la combinación de teclas para insertar la columna? Una columna I. No, no lo hemos visto. Combinación de teclas no, vale. Hay diferentes formas de hacerlo. Por cuestión de tiempo, no puedo siempre explicarle todas, pero rapidito lo voy a decir. Desde la más larga que usted se venga acá, el grupo de celdas, y aquí haga eso. Si no, se está posicionado ahí, le va... Ah, sí, ahí está flucita. Vean, tenía. Pues sí, ya les había dicho control más, ¿verdad? Menú contextual, eliminar o insertar. Y en el caso de que sea con la combinación de teclas, le doy control más. Y fíjense ustedes, que siempre va a ser a la izquierda que la va a insertar. Si yo vengo acá y le digo control más, ¿a dónde la va a insertar la fila? Va a ser una fila superior, vale. Les explico esto porque cuando se aplica la función moda.uno, y eso no me lo han preguntado, pero ¿qué pasa si hay dos o tres valores que se repiten la misma cantidad de veces? Es decir, por ejemplo, encuentra 345, 419 y 438, y los tres valores aparecen, por ejemplo, tres veces. ¿Cómo hace para buscarlo? Entonces, ahí es donde usted puede aplicar la función moda.varios, porque le va a declarar en diferentes segmentos, por decirlo así, de dónde va a ser la búsqueda. Pero cuando están en una misma matriz, Excel siempre va a ser, y eso en todo, y por eso les explicaba ahorita lo de cuando se inserta una columna y se inserta una fila, porque hace un barrido de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Así es como lo hace. Por eso, si nosotros insertamos una columna, izquierda, va a ser a la izquierda. Si insertamos una fila, va a ser superior, una fila superior que la va a insertar. Entonces, el barrido de Excel es para todo lo mismo. Cuando hablamos de matriz, lo busca de esa manera, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que encuentra, eso es lo que le va a devolver. Aunque los tres números, los tres valores se hayan repetido la misma cantidad de veces, pero lo primero que encuentra, eso es lo que le devuelve. De arriba para abajo, de izquierda a derecha es lo primero que va. Entonces, el moda punto varios le sirve para cuando usted quiere tener independientemente el valor de una o de otra, y no de toda la matriz como esta. Porque una matriz con un moda punto, por eso es moda punto uno, porque solo le va a devolver un valor nada más. En cambio, con un moda punto varios le va a poner otro. Y ese es el ejemplo que le pone que puede utilizar la función transponer, que esa es otra función también. No sé si con eso más o menos le queda. Claro. Sí. Esto también va a faltar un montón de funciones que ven. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, el de suma, usted sabe que acá le ponen igual suma, y usted hace una selección de todo eso, y ahí pone eso. Pero también está la función sumar. Aquí sumar punto sí. Cuando usted vea el punto sí, o ustedes vean el punto sí, es porque ya se trabaja con criterios, cuando se trabaja con condiciones. Y está sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto. es donde le digo que es como que tuviera usted esto, el de moda punto uno y moda punto varios. En el caso de cuando utilizan el punto sí y punto conjunto, es porque una solo va a ser una selección de criterios y en la otra tiene más de un criterio. Y por eso es que le pone eso. Ahí es donde se complementan de acuerdo a lo que usted vaya a aplicar o lo que quiera buscar. pero no lo quieren chibular con eso, que esto lo van a ver más adelante. Ok, esas como les decía son de las funciones así más básicas. Hay más todavía, ¿verdad? Que yo considero que son básicas básicas. Pero si ustedes tienen alguna otra ahí que hayan utilizado y no les quedado claro, no saben cómo funciona, pues entonces me dicen para ver cómo cómo apoyarles. Voy a o vamos ahorita a trabajar con la otra ya con el tema propiamente de este día. Igual, ahí este como de acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo, lo que ustedes van trabajando, así va a ser la necesidad que van a tener de utilizar una u otra función. Vamos a ver, les voy a pasar ahorita el archivo al WhatsApp, se lo voy a se lo voy a pasar ok, me confirman ahí si lo pueden descargar. Y otra vez aprovechando que están en lo que están descargando ustedes ahí voy a pasar asistencia. miren, si de repente ustedes tienen alguna con los que trabajan en esto y de repente tienen alguna alguna función que está con la que usted está queriendo trabajar y tiene problema, tal vez si la puede hacer llegar por o lo consulta en el chat del WhatsApp y ahí veo si les puedo ayudar o si hacemos una media un medio espacio en la sesión y lo vemos. Y ahorita les estoy dando un montón de funciones que como les digo hay muchos más pero no me puedo detener mucho en eso porque primero no están ahí dentro del manual no lo van a encontrar y otra que en algunas que les he dado lo van a ver más adelante. Bueno, empiezo. Ada, hoy sí está, ¿verdad? Sí, presente. Alexandra también, Ana Silvia, no, Ana Yasmin, tampoco, y están bien poquitos, Mentina, creo que no, Elsie. Ana Silvia, presente. Ahí estaba, ¿dónde estaba? Sí, lo que pasa es que no podía encender el micrófono. Ah, ok, gracias, pero ahí estamos, gracias. Clementina, no, ¿verdad? Elsie. No. Flor de María, sí, por ahí andaba. Freddy. Gracias, por si está. Freddy, no lo he visto a Freddy ahora. ¿Verdad que no está? ¿Quién en Dionely? No. No. Yulisa. Poco. Jenny. Presente. Gracias. Katherine. ¿Marielos? Tampoco. Melvin. Sí. Miguel. Presente. Mirna. Mirna, creo que no, 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 no recuerdo de la vista. Reinaldo, sí, con problemas de Inter, pero por ahí. Rosa Hilda, ahí está también. Gracias, Rosa. Sonia. Bien, creo que ahí está. Presente. Y Wendy, gracias. Gracias. Vamos a ver si no se me quedó nadie. De lo que yo tengo con inasistencia son Ana Yasmín, Clementina, Elsie, Freddy, Helen Dionely, Helen Yulisa, Katherine, Marielos y Mirna. Son los que tengo acá como que no están. Ok, bueno, lograron bajar y ya, este, abrir el archivo de filtro. Sí. Ok, vamos a ver, lo paso por acá. Bueno, ahorita están viendo este, ¿verdad? El primero que tienen, debería de ser ese, el de la primera hoja. Ok, correcto. Excel, como, como, la hoja de cálculo nos permite a nosotros trabajar una serie de, 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 ¿cómo se llama? De información extensa, súper extensa. Van a ver que Excel tiene filtros por todos lados. En cada una de las cosas, a medida que ustedes vayan subiendo de nivel, van a ir viendo que Excel pone filtros por todos lados, en muchas de las cosas que hace. Entonces, no solamente lo va a ubicar en un lado, sino que ahí, en cuando, cuando pone filtro, cuando pone, como se llama directamente filtro, cuando hace un ordenamiento, cuando hace tablas dinámicas, cuando crea tablas, tablas de datos, y hay un montón de, de lugares donde usted va a encontrar siempre filtros, filtros sobre filtros, sobre filtros, porque eso hace también que usted pueda trabajar de una mejor manera toda la información que tiene. Ok, veamos, ¿quién me dice cuál es la última fila que utiliza este cuadro de datos que tengo acá? ¿Cuál es la última fila que tiene? Para ver cuántos registros hay. Cuente con eso. La última que utiliza es la 117. ¿117? Ok, gracias. Entonces, hay poquitos, no hay mucho. cuando nosotros tenemos los datos como esto, en primer lugar, vean, qué cosas son las que ven ustedes así como, como de entrada que no tiene, qué, qué, qué formatos no tiene esto. Este cuadro. Relleno de, bueno, la separación de las celdas. Separación de celdas. Así como, como formato básico que necesita tener y no lo, y no lo tiene. Así de entrada. Sombreado de las celdas. Fecha para comienzo. Ah, ok. Rosy me dice contabilidad, Flor me dice contabilidad, Alex me dice también contabilidad, exacto, y el de fecha. Entonces, son los formatos que no se tienen. Entonces, empecemos por este. Nos vamos a ir hasta abajo, vamos a seleccionar y vamos a ponerle este formato de qué, de contabilidad. Vamos con este otro y en el caso de este vamos a poner un formato de, de qué, de fecha corta. Vale, ese es lo básico. Ya después ya quedan los demás formatos que hay que ponerle. Pero ahorita los básicos es esto. Ah, y vamos a poner de una sola vez a esto que serían los encabezados para que se logre ver bien porque es algo también una parte esencial cuando aplicamos filtros que ustedes allá más adelante en el, creo que en el avanzado es que vuelven a ver filtros, pero filtros avanzados. Entonces aquí vamos a empezar por filtros básicos, filtros sencillos. Ok, bueno, ahorita si le ponen ustedes ahí sería ideal que le pongan también el, el, los encabezados le pusieran negrita, relleno, bordes, ahí, lo que ustedes quieran. Le ponemos, le ponemos eso. Ok, hay diferentes maneras de donde poder sacar el filtro. Bueno, de la forma, así como más rápida que es aquí donde estamos en inicio, van a ver que ustedes en el grupo de edición, ahí aparece este, la opción de ordenar y filtrar. ¿Qué pasa? Que aquí lo tiene todo unido, de ordenar de la, de la, de la Z, de la Z a la A, orden personalizado y abajo tiene filtro. Si usted lo quiere ver de forma separada, entonces nos vamos a la pestaña datos y en la pestaña datos, ahí va a encontrar el grupo ya separadito que es ordenar y filtrado. Este grupo que está acá, es el ordenado y filtrado. En el caso de, de la función de ordenamiento, hay, hay dos tipos al igual que el filtro. Para el ordenado, hay un ordenado sencillo, un ordenado básico y el otro que ya es avanzado, por decirlo así. ¿Por qué avanzado? Porque usted tiene más opciones para poder aplicar el ordenamiento de datos. Y el filtro también tiene un filtro sencillo, un filtro básico y tiene un filtro avanzado. El avanzado no lo vamos a ver. Eso, ustedes más adelante lo van a, lo van a ver. Entonces, en el caso del filtro, hay algo que usted debe de hacer. Vean, no necesita usted hacer selección de toda la tabla o de, no tabla, del cuadro que tengo acá. Y yo trato de no decirles y no confundirlos de que esto es una tabla porque esa es otra cosa. Cuando se trabaja con tabla es totalmente diferente. Pero ahorita este es un cuadro de datos. Entonces, ¿qué hacen? Algunos hacen esto, ¿eh? Hacen la selección de toda la información. Pero en realidad no lo necesitan. No necesitan eso. Solamente con que usted se posicione en cualquier celda. En cualquier celda usted puede aplicar un ordenamiento avanzado si es que fuera ese el caso. Pero si no, entonces usted se posiciona en la columna que usted quiere, perdón, el filtro. Cuando, ese es para el ordenamiento. Ahí sí, se va a ordenar, por ejemplo, por apellido. Entonces, se posiciona acá y le da el ordenamiento sencillo. Si es el avanzado, entonces ya es otra cosa. Pero ahorita el caso del filtro. Entonces, puedo estar acá, puedo estar acá, puedo estar en cualquiera de todas estas celdas de columnas que estoy acá, en cualquiera puede estar ubicado. Y le aplica acá la función filtro. Y automáticamente le va a aparecer eso. Y necesito que me confirmen si a ustedes les aparece esto que está aquí también, ahí a la par. Sí. Vale, fíjense que esto que está acá también no lo olviden. Cuando ustedes vayan a trabajar más adelante y sobre todo cuando empiecen a ver tablas dinámicas, asegúrese, eso es tanto para tablas de datos como tablas dinámicas, son cosas diferentes. Pero lo que usted tiene que ver es que esto no debería de suceder, no debería de aparecer. ¿Cuándo aparece eso? Y no solamente es para las columnas y para la fila puede darse caso también. ¿Cuándo sucede eso? Cuando en algún momento usted ha utilizado esta columna y le quedó algo ahí, usted solo vino y le borró los datos o el contenido y ya con eso lo dejó así vacío en teoría. Pero acá Excel me está reconociendo que esta columna tenía datos, tenía información. Entonces, lo mejor es y lo ideal es y lo recomendable es que usted elimine esa columna. ¿Por qué? Porque le está tomando en cuenta aquí no me va a afectar, no nos va a afectar, pero cuando usted trabaje con tablas dinámicas sí posiblemente le afecta. Entonces, elimine esa columna para que no tenga ningún problema y le quede de esa manera. Solo posicione ese ahí, ya sabe, control menos y con eso elimina la columna. ¿Estamos ya? Ok. ¿Cuándo voy a saber yo que tengo ya el filtro activo? ¿Cuándo aparezcan todo esto? En los encabezados y por eso les dije pongámosle algo a los encabezados, pongámosle formato porque los encabezados son necesarios acá, son importantes, son importantes para poder hacer eso. Aquí me aparece, ve, esta flechita que está aquí del lado derecho de cada celda, ve, que eso es lo que me permite saber a mí qué filtro puedo utilizar en cada uno de ellos. Todo esto que está acá. Este, como es un filtro sencillo, entonces vamos a ver, vámonos, hagamos un filtro por acá por el empleo, veamos, vámonos con el empleo y tenemos estas opciones para los campos alfanuméricos, ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, o sea, de ascendente y forma descendente, ordenar por color, también lo podemos hacer y podemos acá filtrarlo, ese es para el ordenamiento y en el caso del filtro, vean que aquí me aparecen todas estas becas, que son las que tienen los chequecitos, todas estas, que eso se refiere a todos los departamentos que hay ahí, auxiliar administrativo o unidad, auxiliar administrativo, auxiliar diseño, auxiliar técnico y todos los demás. Si yo, por ejemplo, quisiera nada más seleccionar unos tres o cuatro, digamos, para no estar quitando cada uno de estos, entonces le doy aquí y le quito el chequecito este donde dice seleccionar todo, le quito el chequecito y me desaparecen todos. Entonces, yo acá ya podría decir, ok, voy a ver, necesito nada más que me filtre esto, esto nada más. Y ahí le pongo un chequecito y le doy a aceptar y ahí me lo va a filtrar. Y vean que en el caso de las filas, donde están los números de las filas, quedan ocultas, quedan ocultas esas filas. ¿Por qué? Porque es un filtro que se está haciendo de las mil, no sé cuánto que me dijeron ustedes, mil me dijeron que era la NOVA, no, 116, ok. Vean, aquí solo me va de 5, 9, 11 y 10 se pasa a la 15, después a la 23 y así vean. Todo lo que me aparece en color así, diferente, es porque ahí hay filas que están ocultas. ¿Cómo se ocultan? Por el filtro que se está aplicando. Cuando usted aplica un filtro, lo ideal es que usted no tenga nada. Aquí vean, si usted aplica un filtro a un cuadro de datos como esto, que no tenga nada aquí a la par, porque si no, se le va a ocultar. No es que se le va a borrar, pero se le va a ocultar. Y entonces, si usted quiere estar visualizando, teniendo algo acá del lado derecho, no lo va a poder ver porque quedan ocultas. A no ser que fueran figuras o imágenes que ahí se puede hacer otra cosa para que no suceda eso. Pero lo contrario, si hubieran datos acá, se van a ocultar por eso. Y si se fijan ustedes, dentro de todo esto que estamos acá, los encabezados, este que está acá es el que me cambia el iconito este, miren la figura. Ahí me aparece el icono que es como un embudo que es del filtro y ahí aparece un puntito acá. Eso indica que aquí se está aplicando un filtro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicar un filtro a otro? Bueno, podemos hacerlo acá. Me puede ir a sección y aquí le digo, en aquí hago lo contrario, no quiero seleccionar este, algunos, sino que lo que quiero nada más es quitar uno de todos los que tengo. Entonces, solo le quito uno acá, le doy a aceptar y ahí me filtra eso. ¿Ve? De los 116 filas que tenía, ya me lo filtró. Y si se fijan acá otra vez en los iconitos, aquí está, ¿Ve? Este tiene filtro y este tiene filtro. Quitamos el filtro, bueno, podemos irnos acá, podemos nuevamente decirles acá. Pueden hacer esto, darle clic acá para que lo ponga todo. Eso es una. La otra es que venga nuevamente acá y le da a borrar filtro de empleo. También lo puede hacer. Y si no, se viene, se fijan ustedes que aquí tenemos la opción de borrar que no estaba activa anteriormente, pero solamente cuando se aplica el filtro es que ya me aparece. y ahí ya lo borramos los filtros. Si ya no quieren que aparezca esto, entonces solo le dan clic acá donde está el embudo y ahí se quita los filtros, ya no los tiene y no le va a afectar para nada la información que usted tiene. si se entiende esa parte. Sí. Ok. Vámonos al siguiente entonces y veamos. Vamos a dar ese de último. Vámonos aquí al filtro de apellido nombre. Este, filtro de apellido y nombre. Quiero que me filtren ustedes ahí dos apellidos y dos nombres dentro de eso. cualquiera que ustedes quieran pero que me apliquen el filtro para dos apellidos y después un segundo filtro para nombres. Voy a dejar de compartir acá para ver cuando lo tengan ustedes si me lo pueden compartir y ver cómo les ha quedado. Gracias. 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 Aplicando un filtro para nombre y apellido y empleo todo eso ahora qué pasa cuando queremos aplicarlo con datos numéricos me voy a pasar al otro esto aquí le vamos a poner el formato que no tiene no tiene el formato de de fechas lo vamos a poner acá el de contabilidad ya lo tiene entonces en este caso nos vamos nuevamente datos este si no tiene aplicado el filtro le vamos a dar filtro le va a aparecer en todo eso sí en todas las columnas donde tienen los encabezados va a aparecer el filtro y acá me dice filtro del salario máximo entonces podemos venir acá y me va a cambiar porque vean que la las opciones que tenemos de filtro para campos alfanuméricos y numéricos son diferentes verdad entonces aquí me dice filtro de número bueno de hecho veamos todo lo que hay por eso es que me aparecen todos eso pero no no nos interesa eso le decimos que queremos filtrar por número y ahí tenemos todas estas opciones son como los criterios que usted quiere establecer entonces podemos decirle acá que queremos los 10 mejores por ejemplo entonces o los más altos le damos ahí ve superiores por así lo queremos los los bajos inferiores superiores y tenemos 10 ahí están los elementos y porcentaje le damos a aceptar y debería de aparecerles eso quiero ver si son los mismos valores si deberían de tener los mismos valores miren ustedes si les aparece lo mismo en el caso de los filtros de salario máximo para 10 díganme cuánto es el total que les del salario de esos 10 cuál es el total de esos salarios 882.507.65 vamos a ver 882.507.65 exactamente eso es lo que tendría que dar si les da ese valor es porque están hicieron bien los el aplicar la aplicación de los filtros eso es lo que tiene son los 10 mejores salarios que hay no los mejores son los unos más altos que me aparecen ahí porque eso fue lo que hicimos podríamos cambiar acá también el criterio vamos nuevamente y decimos bueno no queremos este los 10 mejores sino que queremos que estén superior al promedio vamos a ver si fuera superior al promedio y superior al promedio son de las otras opciones que tenemos ahí están alguien sabe cuánto es el promedio en los salarios para ver si estamos bien con esto vamos a ver si fuera superior al promedio vamos a ver si fuera superior al promedio ese es flor de los 62.289 ok vamos a ver si fuera superior al promedio ok vamos a ver si fuera superior al promedio si les da lo mismo ok vamos a ver si fuera superior al promedio Ese es el promedio del total, ¿verdad, Flor? No solamente de los que están ahorita con filtro. Vamos a ver cómo averiguamos esto. Vamos primero aquí, le voy a quitar el filtro, como el promedio que queremos averiguar, seleccionamos todo eso. No, ese es el promedio. Es 42.000. Es 42.754.71. Quiere decir que todo lo que hay de arriba de 42.754.71 es lo que va a filtrar. Vamos a ver. Nuevamente vamos a poner filtro. Le vamos a decir acá que sea superior del promedio. Ahí están, ¿verdad? Ahí están, 43, 53. No va a haber, no hay ningún valor que esté abajo de los 42.000. Y la fracción que dijimos que había. Sí lograron sacar eso. No sé, me han quedado en algún lugar. Sí, yo sí lo sacé. Sí lo sacó. Ok. Vale, síganme entonces con este. Ahí pueden utilizar ustedes sus propios criterios para aplicar filtro. De los salarios, entre ahí dice, ¿ve? 40 y 70.000. Aplíquenlo y díganme cuánto es el total que les da de esa sí, del filtro que se haga. ¿Qué total les da de ese filtro? Gracias. 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 Es entre 40 y 70 mil. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Filtro número. Dice. Entre. ¿Verdad? Entre. Y vean. Tiene que aparecerle esto que está acá. Dice. Es mayor o igual a. Y. Menor o igual a. Entonces aquí le vamos a poner que son 40 mil. Y aquí que son 70 mil. Esto. De acuerdo a lo que ustedes quieren. Esto. Inclusive ambos. ¿Verdad? Porque aquí le estamos poniendo mayor o igual. Y menor o igual que. Le damos a aceptar. Y ahí está. Y el total de todo esto tiene que ser. A. A. Dos millones. Cuarenta mil. Cuatrocientos setenta. Cuarenta y tres. Por lo bueno. Si eso le dio a alguien de ustedes. Dos millones. Cuarenta mil. Cuatrocientos setenta. Cuarenta y tres. También en vez de escribir. Cuarenta mil. O setenta mil. Al lado de derecho. Hay como una. Flechita. En el cual. Hay. Los números también. Ya. Exacto. Y ahí. Hay diferentes formas. Para ir aplicándolo. Y este es. Como les digo. Este es un filtro. El básico. Un sencillo. Ya. Después ustedes van a ver. El. El avanzado. Y van a ir viendo. Todo lo que se puede. Ir haciendo también. Que cuando ustedes apliquen un filtro avanzado. De hecho. Lo pueden combinar. Ya. Cuando estén ustedes haciendo. Este. Macros. Los. Los. Les puede servir también para eso. Ok. Bueno. No sé si tienen alguna consulta. Ustedes hasta acá. O. Estamos bien. Estamos bien. Ok. Vaya. Pues. Lo voy a. Entonces. Ya. Solo. Aquí. Para pasarle. La. La asistencia. ok vamos voy con un segundo 3, 2, 1 ok no me faltó nadie ¿verdad? Ale Piruera Alexandra, Reinaldo yo creo que tenía problemas de conexión no sé si los que no están conectados con la cámara si por lo menos me pueden poner presente por favor gracias Reinaldo gracias Ale bueno ahí estamos ahí está el último ok gracias jóvenes pasen feliz noche nos veremos mañana entonces que tengan una gracias igual feliz noche ok gracias